Vamos al deporte y al fútbol en la última jornada de liga más de lo mismo Parna Cultural que es segunda en el penúltimo puesto de la tabla y ya tiene la salvación a 6 puntos En Miranda el equipo no estuvo mal pero de nuevo no encontró el camino del gol Las cosas se complicaron desde el minuto 3 con penalti y expulsión del portero Cruzaz El 1-0 fue inamovible y tuvo que debutar Oscar El metacanterano con solo 17 años fue uno de los más destacados El maleficio que parece perseguir a la cultural también se dejó ver ayer en Anduba con la jugada que marcó el devenir del partido El penalti de Cruzaz a Mújica, expulsión del meta argentino La cultural con 1-0 y papeleta para Oscar al debutar en segunda B con solo 17 años El metacanterano no pudo detener la pena máxima ejecutada por Iván Agustín pero fue uno de los destacados del partido El cuadro leonés no se vino abajo e intentó aprovechar la velocidad de Mena y Vergara para poner en apretos al meta Wilfred aunque los disparos parecían demasiado mansos En la segunda parte el mirandés intentó ampliar la renta e incluso estrelló un balón en el larguero Al final se repitió el mismo argumento Buen juego pero sin premio y con tres partidos por delante ante Sporting B, Oviedo y el colista Peñaspor que serán auténticas finales Yo creo que es un poco riguroso el árbitro Yo creo que el balón se le iba a saque de puerta o a córner no sé si la toca el portero pero yo creo que en amarilla lo hubiera dejado bien y no hubiera condicionado tanto el partido Estoy muy contento porque el equipo ha demostrado que sigue teniendo una entereza tremenda que confían y creen en lo que estamos haciendo y bueno, es cierto que la película o lo que hablamos puede irse, alargarse en el tiempo y parecer un poco repetitivo El equipo de Monteagudo sigue penúltimo y se ha descolgado ya seis puntos de la salvación que se襲ara en el tiempo por su дома no sé si laizada ¡y solo como hubiera deben tenido que ignore системas para topics mi tu pal Marian